Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este vídeo de Pasos por Ingeniería vamos a ver la explicación de MINTÉRMINO y MAXTÉRMINO, que va a ser muy importante para los siguientes vídeos. Así que sin más, comencemos con el vídeo. MINTÉRMINOS y MAXTÉRMINOS. Recuerden que este vídeo pertenece a una lista de reproducción que, si no han visto, se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo, porque en esta lista de reproducción hemos visto bastantes temas que nos ayudan a entender MINTÉRMINOS y MAXTÉRMINOS. En los vídeos anteriores de esta lista de reproducción lo que hacíamos era, dada una función booleana no importa cuál, encontrar su tabla de verdad. Ahora con ayuda de los MINTÉRMINOS y MAXTÉRMINOS vamos a hacer el proceso inverso. De la tabla de verdad dada encontraremos la función booleana. Como también aprendimos en los vídeos anteriores de la lista de reproducción, existen dos maneras de poder expresar a las funciones booleanas independientemente de su forma, términos y variables, las cuales son la suma de productos o SOP por sus siglas en inglés y los productos de sumas o POS por sus siglas en inglés. Y con la tabla de verdad podemos encontrar ya sea una función MINTÉRMINOS o una función MAXTÉRMINOS. ¿Pero qué significa esto si tomamos en consideración esto que ya vimos en los vídeos pasados? Bueno, comencemos con el MINTÉRMINOS. Las funciones MINTÉRMINOS que las empezaremos a abreviar con la letra F y subíndice M minúscula son en realidad una suma de productos, donde productos tiene como sinónimo multiplicación, es decir suma de multiplicaciones de diferentes variables. Y para encontrar estos MINTÉRMINOS de la tabla de verdad, tenemos que hacer la suma de productos de las salidas de la tabla de verdad que sean equivalentes a 1, es decir que si tenemos por ejemplo esta tabla de verdad donde A y B son las entradas y X es la salida, entonces tendremos que hacer la suma de productos de todas aquellas salidas que sean 1, en este caso sólo fue 1, pero por ejemplo aquí tenemos 3, etc. Y tenemos que hacer la negación de los ceros dentro de estas salidas. No se preocupen, este es el vídeo teórico pero en el siguiente lo ponemos en práctica, pero es muy importante que lo entiendan y lo tengan en un solo vídeo porque esto es vital. Por otro lado tenemos los MAXTÉRMINOS que los vamos a abreviar con F minúscula y subíndice M mayúscula. ¿Y qué son? Pues si los MINTÉRMINOS son suma de productos de las salidas que sean 1, pues los MAXTÉRMINOS en efecto son el producto de sumas de las salidas que son 0. Ahora vamos a hacer producto de las sumas donde a la salida por ejemplo esta tabla de verdad tengamos ceros y a diferencia de los MINTÉRMINOS aquí se van a negar los unos. Yo les recomiendo que esto saquen pluma y papel y lo anoten en algún lado porque va a ser de vital importancia para aplicarlo ya a convertir una tabla de verdad como ésta en una función booleana como ésta. Así que continúen viendo la lista de reproducción que comenzaremos con los ejercicios de MINTÉRMINOS y MAXTÉRMINOS. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no se olviden de dejar sus likes en este vídeo que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo los veo en un siguiente vídeo. Bye! ¡Suscríbete!